Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Esto es Rincón Morales, los Pink Liger de la Gaita Este es el Rincón Morales de Francisco y Mamahota Porque dejaron sus notas y sus musas magistrales También es de Luis Ferrer, de la Gaita el gran poeta El de la lira completa de bellas gaitas de ayer Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares Es poesía, letra y esencia que retoza en toda garganta Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares Es poesía, letra y esencia que retoza en toda garganta Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Aquí hay esencia mi hermano, esto sabe a parrandón Se me alegra el corazón con este canto zuliano Y el orgullo se me sale al saber que aquí nací Y hoy lo expreso desde allí al son de Rincón Morales Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares Somos historia, pura cadencia, somos el alma de Musa Santa Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares Somos historia, pura cadencia, el alma de Musa Santa Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Rincón Morales ha sido, brilla de gaiteros buenos Que han madurado en su seno, cumpliendo su acometido Y vendrán muchos hermanos a escribir también su historia De esta agrupación que es gloria del pueblo venezolano Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia Tiene una marca de Rincón Morales que va dejando con sentimiento Lo que el Gaita lo lleva por dentro como un estigma de sus cantares El de Tierra Madre, Blanca Paloma, el de Orinoco, el de América y muchas más Por eso el pueblo las canta, orgulloso de su herencia